una visión sobre alguno de los temas que hayan quedado en el tintero. Y empiezo contigo, Daniel. Pues mira, yo en cuanto a lo de lo que estamos hablando de Radio Fórmula, definitivamente yo no le voy a a a decir a la gente que vea y que no vea, porque creo que la gente es muy muy inteligente para decidir qué medios, pero es muy sencillo como meterte a a cualquier buscador y irte y ver de los dueños de cada una de estas empresas de comunicación, ver las empresas, analicen toda la situación que está pasando con Univision. Sí, tú me decías, es cierto que Univision va a llegar acá a México, pero fíjate que los los programas de Univision analiza, que analizamos de Estados Unidos, no son tan fuertes acá en México, no tienen tanto revuelo. Recuerden cuando iEntertainment también quiso hacer su canal en español y no 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 les fue bien, iEntertainment. Es simple y sencillamente como buscar Radio Fórmula, como buscar quiénes son los dueños, como ver cada uno de estos medios, no, que son, como dice Ricardo Sevilla, son medios corporativos de la comunicación, porque eso es lo que son y lo que los mueve es el dinero. Por eso vamos a ver que un día apoyan, hablan bien de la misma persona que después tres días la la hacen pedazos, ¿No? Es depende de cómo venga el dinero y ya no importa de quién. Entonces, yo creo que no debemos de temer con lo que está sucediendo con Univision, si debemos estar precavidos y si debemos de compartirlo en las reuniones con nuestros amigos, o sea, no dejar estos temas, no dejar de politizarnos, porque acuérdense que México es el país de todos y nosotros tenemos que ser como esos dueños que estamos al pendientes. Acuérdense que ahora, por ejemplo, con toda esta burla que le hicieron, a este cambio que hizo, que pusieron acá en Fonatur a este Javier May. Recuerden que estas personas que estuvieron en el gobierno eran los que entregaron al país, los que dejaron al país, que lo secuestraron, lo dejaron verdaderamente quebrantado, eran expertos en muchas cosas. Entonces, estos expertos que vemos que le volvieron a reclamar, ¿por qué no es un experto? Ese mensaje no lo tenemos que quitar nosotros de la cabeza y sentirnos todos expertos en el aspecto de ponernos a hablar de política, a investigar, y todos formar parte porque somos dueños de este México y compartir. Porque esta imagen de que solamente unos son los expertos y solamente unos son los que pueden hablar y son solamente unos son los que pueden tomar esas decisiones, son las que han dejado al país en ruinas como esta. Entonces, yo creo que todos debemos estar al pendiente de todo lo que están diciendo los medios, quiénes son los dueños, qué han hecho, y van a encontrar muchísimos escándalos y se van a dar cuenta que estos que tienen tan buena imagen como Azucena Oresti, porque tienen, son set de televisiones donde le invierten mucho dinero, es eso, es solamente una imagen, ¿no? Pero no valoran lo más preciado que cualquier periodista y que tú lo tienes, por ejemplo, Vicente Serrano, no lo digo de verdad por la mebota, lo digo sinceramente, que es este gran oro, realmente es un tesoro que es la credibilidad. Perder la credibilidad es perderlo todo para un comunicador. Entonces, no, no hay que temer, hay que seguir al pendiente y hay que sentirnos dueños y hay que ser expertos, mis queridos hermanos mexicanos. Así es, mi querida Daniel, le quiero ofrecer una disculpa para darte la palabra, querido Horacio Franco, para que cierres por la constante tos. Para las personas que no estaban al pendiente casi al inicio del espacio, les decía que tengo varios días con este malestar en la garganta, hoy empezó la congestión en la nariz, obviamente asustado, me fui a hacer la prueba del COVID-19, afortunadamente durante el programa me envió el documento la doctora y hemos salido negativos, pero pues hay un malestar que es una tos constante y el escurrimiento nasal ha de ser una gripa de esas perras, perras gripas, pero bueno, gracias por su preocupación, los estoy leyendo en el chat, en vivo y en directo, gracias por estar al pendiente. Ahora sí, maestro, disculpa mi explicación, pero he estado leyendo a todos, cerramos con tu reflexión, maestro. Se te quiere mucho y se te respeta mucho además y tienes tanta credibilidad, como la credibilidad tiene también el té, que te voy a recetar, toma jengibre, toma mucho jengibre, toma limón, también lo más que puedas y abrígate bien, simplemente abrígate en la noche toda la zona de la garganta para que no pases, no sé si estés en un lugar muy frío ahora, pero si hay frío ahí donde estás, tápate lo más posible, pero bueno, finalmente abrígate bien y toma muchísima, pero cierro con esto, con una reflexión también sobre lo que íbamos a tomar uno de los temas este de que la gente, que leí el tuit de Fox, ¿no? Sobre, sino que 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 Andrés Manuel pone gente que no está preparada, ¿no? Además con sus usuales y habituales faltas de ortografía, tú gabinete, pobre hombre de veras, en fin, mira, él no estaba preparado para ser presidente, porque era prácticamente una, una, un disque empresario, además con una preparación intelectual de quinta, ¿no? Con una, con un sentido común y una, punto que no era mala persona, ¿eh? Se volvió malo después de que se casó con Omar, pues algún por Omar, según si es un ser malévolo, pero yo creo que se lo pegó, pero este era un verdadero inepto, ¿no? Peña Nieto puso otro tanto, ¿no? Y todos, todos los que han gobernado en este, a este país, como bien decían Daniel, que lo dejaron devastado y lo dejaron en ruinas, ¿no? Pues para nuestra bastan tantos botones como sexenios últimos hemos tenido, ¿no? El mismo Carlos Aníbal de Voltari, que era una gente súper preparada y que, que venía a hacer un México, a construir un México nuevo, pues mira cómo le salió, ¿no? Cedillo Idem, o sea, y aquí la cuestión es, por ejemplo, el tuit que pone Chumel Torres también, ¿no? Pues él es ingeniero, ¿qué está haciendo, qué está haciendo del líder de la opinión, ¿no? O sea, no está preparado, o sea, supuestamente su preparación como ingeniero no le garantiza ser, este, conductor de programas, ni líder de opinión, ni estando pero, ¿no? ¿Qué hace ahí? O, 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 ¿qué hago yo aquí? Opinando, si soy un flautista y un director de música barroca, y soy un profesor de música, yo opino como ciudadano, entonces, finalmente yo no lucro, además, nunca voy a lucrar, y oiga el viento del público, lo que digo, ojas, voy a lucrar por ninguna mesa, por ninguna análisis, por ninguna entrevista, por ninguna, ni cuando fui diputado constituyente, que era un puesto honorífico, sin un centavo de honorarios, ¿no? Pero en el momento en que nos ofrecieron tres o cuatro asesores a razón de cuarenta mil pesos para que nos dieran moche, evidentemente porque los políticos no cambian, ¿sabes? Cualquier parte, yo estaba, yo estaba ahí en la constituyente y él me dio hasta asco cuando dije, yo no necesito asesores, gracias, no voy a, no voy a contratar a nadie, y cuando me trataron de comprar, porque fue ahí donde renuncié, yo no me vendo a nadie, yo, si voy a hacer trabajo de opinión, o voy a hacer trabajo de, 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 este, de, 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 de mesero, o sea, yendo de mesa en mesa de análisis, jamás voy a cobro un centavo por eso, porque no es para lo que estudié, yo cobro por conciertos, yo cobro por presentaciones, yo cobro por clases de música, y cobro por dirigir, porque eso es para lo que estoy habilitado, pero en un momento dado, en un momento dado, no critico, en un momento se van a otro tipo de, 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 de puestos para lo que están calificados, porque no quiere decir que no lo puedan hacer, si tuvimos un presidente como Fox, que era un administrador y administró, administró tan pésimamente mal este país, u otros que lo administraron tan mal como Peña Nieto, como Calderón, pues obviamente, digo, aquí no, 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 no hay vuelta de hoja, o sea, aquí el que es capaz, es capaz, y yo creo que gente como este Maí es, es, es capaz de hacerlo, porque ya lo dijo bien el secretario de Gobernación hoy, pues es una persona capaz de administrar, ¿no? Y yo puedo decirlo, además de una institución, perfecto, porque es la institución donde yo he crecido, allí estudié, allí sigo dando clases ya después de 36 años de dar clase, y de 44, de haber estado estando ahí, desde 44 años que entré, el conservatorio no ha, no ha tenido, tuvo muchas épocas donde tuvo directores que eran geniales músicos, enormes músicos, y lo dejaron ir para abajo, ¿por qué? Porque no tenían experiencia de cómo administrar una escuela, o sea, ser un buen ingeniero, ser un buen músico, ser un buen arquitecto, ser un buen, este, deportista, ser un buen, este, clarinetista, ser un buen político no significa siempre ser un buen administrador, ¿eh? Aguas, ojo, que podrás tener las muy buenas ideas, pero si no sabes administrar, si no sabes ser una cabeza, si no tienes la capacidad de aglutinar a la gente y de administrar todo ese trabajo de toda la gente que tienes a tu cargo, no eres nada. Mejor ponte a trabajar de ingeniero, me ponte a trabajar de lo que sea, así que yo no, 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 este, no, yo no quisiera decir que, que, que no tiene la capacidad, y si lo nombró el presidente fue por algo, además, por una lealtad también y por una capacidad que tiene, así como Adán Augusto, así como los nuevos nombramientos que hizo, o sea que nadie tiene derecho a decir, tú no eres capaz porque eres, no, no estudiaste para eso, porque obviamente hay gente que se pinta sobre ella, hay gente que sí estudió y que es totalmente incapaz. Pura discriminación, nunca dicen algo cuando los funcionarios son casi todos de la Ciudad de México, pero como se está pintando de Tabasco la política mexicana, ahí es donde se pega de gritos. Querido Horacio Franco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querido maestro? Muchas gracias, sí, pues síganme en Twitter, estoy como Horacio Franco, en Facebook y en Instagram estoy como Horacio Franco flautista. Muchas gracias por la oportunidad siempre que nos das, en verdad fue una delicia estar en esta mesa, como todos. Gracias por la recomendación, hoy lo, se lo voy a pasar a mi tía, mi querido Horacio Franco, querida Daniel Cabrera, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que también te apoye? Muchísimas gracias, Vicente, también te recomiendo el vinagre, pero el orgánico, vinagre orgánico, gárgaras, al día siguiente, y si le echas un poquito de vinagre orgánico a un vaso de agua, pero mucho, y te haces unas gotitas en la nariz, al día siguiente no tienes nada, de verdad, es buenísimo también. Pues amigos, los invito a que me sigan ahí en Daniel Cabrera, en mi YouTube, principalmente, este, sin la vocal A, entre la D y la N, con unos videos cortitos, pero muy, muy efectivos, y también en Twitter, y bueno, y que les pido su like para los que recién llegan, ya saben que aunque apenas estén llegando, nos sirve muchísimo el like, y ya sabe que cualquier donación que usted haga aquí a Sin Censura va a ayudar muchísimo, porque esto es periodismo independiente, y no son chayoteros, y la verdad es que necesitamos más medios como este, créame que lo que usted dé, no importa si son veinte pesos, cincuenta pesos, lo que usted dé, se le va a triplificar de vaticinio, que le va a ir muy bien si usted lo hace. Muchas gracias por tu invitación, Vicente Serrano, que te mejores, un besito a toda la audiencia, que tengan una excelente noche. Gracias, Daniel, gracias, maestro, les voy a tomar la palabra a los dos, los tecitos, les voy a poner piquete, más piquete que tecito, pero bueno, a lo mejor por ahí también me aliviano. Les mando un abrazo, cuídense mucho, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno. Buenas noches, gracias. Nos vamos a, gracias.